Y arrancamos el programa con David La Pantera Segarra. Vamos con la nota. ¿Tú empezaste en lo que es el boxeo muy joven? ¿A qué edad, cuéntame? A la edad de los 15 años. Me gustó la idea del boxeo y me metí y varios años consecutivos y iba campeonando, iba campeonando, me da de oro, me da de oro, me da de oro. Y ahí empezó todo, hasta que me fui al Estado Nacional, empecé a entrenar, empecé a entrenar poco a poco y fui subiendo. Y un rol importante que jugó en ti fue tu padre, ¿no? Quien fue el que de la mano de él, pues, llegaste a la bombonera, el Estado Nacional. Claro, imagínate. Me compró los primeros pares de guantes, me apoyaban en los pasajes. Si por ahí teníamos que comprar algunas bebidas energéticas, él estaba atrás. Él siempre paraba en la primera fila, en la primera pelea, el que gritaba, el que me decía, levanta la mano, ten cuidado con esto, ten cuidado con el otro. O sea, siempre ha estado siempre conmigo. Luego de la etapa escolar, ¿no? Donde tú consigues buenos resultados, pasas a ser un boxeador amateur. ¿Qué logros conseguiste, consiguió David Segarra en esta etapa de boxeador amateur? Bueno, obviamente que fue un sufrimiento bastante largo, ¿no? Porque aprender en boxeador no es nada fácil. Y a la edad de 15 años, imagínate, peor. Entonces, hasta que logré formar parte de la preselección. Cuando yo estuve en la preselección, me sigue mi hermano, Juan Segarra. ¿Y ahí llegaste a conseguir la medalla de plata en un bolivariano? Sí, me acuerdo en el 2005 en Armenia, Colombia. Luego de regresar al bolivariano, ya es donde yo decido hacerme profesional. ¿Cómo llegó el sobrenombre de la Pantera, David Segarra? ¿Cuándo apareció ese apelativo? Yo era de las personas que les gusta moverse en el ring. Para mi categoría era bien rápido. O sigo siendo rápido. Y por la piel de color que es oscura, y por las garras que le pongo en el ring, entonces salió el sobrenombre de la Pantera. ¿Cuál es el récord de David Segarra ya en la etapa profesional? Mira, asombrosamente tengo ahorita 12 peleas, de las cuales de las 12 peleas son ocho ganadas por knockout, por la vía rápida, y las otras que son ganadas por puntos e invictos hasta el día de hoy. Lo más importante ahora es que ya terminé de defender el título bolivariano, ya ese título se queda en la casa. La pelea pasada que tuve fue bastante fuerte con el ecuatoriano Fidel Bennett. Ahora que está de moda esto, que incursione la gente del deporte, del espectáculo, en la política, y se vienen las elecciones, ¿no te han hecho la propuesta de postular ahí en tu distrito? Ha habido, ha habido ocasiones, pero todavía en la política no, todavía no, más adelante quizás. Bien David, te agradezco por la entrevista y espero que sigas cosechando más victorias, y tus sueños y tus planes a futuro que hoy nos has contado en el programa se hagan realidad, y estar volviendo de nuevo a conversar contigo más adelante, tal vez ya como el campeón latinoamericano del peso medio. Reitero el agradecimiento a Contacto Marcial y que sigan apoyando al deporte. Bien David, muchas gracias.